Te juro que está demasiado difícil componer el día de hoy. No, no te des idea de lo que está dando vueltas ahorita en internet. ¿Qué cosa? Tienes que ver esta verdad. A ver. Puta madre. Ya, ¿de qué quieres hablar? Quiero una canción de amor. ¿Amor? De despecho, una canción de despecho. Ya. De despecho, balada, pop, acústica. A ver. ¿Vas a ver? Qué pena. Sí, espera. A ver. Era una canción balada. Sí, rabia. Buenísimo. A ver, yo tocó y le metes. Sí, a ver. Era todo lo que quería, todo lo que necesitaba, pero tú te fuiste sin decir un adiós. Dejándome aquí solo, con mi corazón roto, y ahora mi alma grita como pudiste hacerme esto. Despecho, duele tanto, no puedo superarlo. Despecho, solo queda el eco de nuestro amor. Despecho, me hace sentir perdido y solo. Despecho, despecho, como puedo seguir sin ti. Despecho! No. 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 No.